En el rancho La Esperanza Paulita era muy bonita y a Pancho le disgustaba Que saliera de la casa porque todos la miraban Paulita ya temerosa, a sus padres platicaba Que Pancho era muy celoso y a veces la amenazaba Un día llego borracho con el odio en el semblante Ahorita vas a decirme donde escondes a tu amante No tengo ningún amante, Pancho andas muy tomado Te juro por nuestro niño que yo jamás te he faltado Desenfundó su pistola y no le dio tiempo a nada De tres certeros balazos Paulita quedó tirada Paulita murió inocente a causa de tanto celo Ahorita está descansando con la justicia del cielo Pancho se encuentra en la cárcel pagando por su delito Y un niño de cuatro meses se ha quedado huerfanito ¡Gracias!